Hola, muy buenos días amigos vean nada más como ha amanecido hoy este hermoso día, miren un sabadito que vamos a estar super frescos, porque mi gente porque el temporal que estaba programado para mañana pues, se dejó venir ahora así es de que, esperando les gusta el video y se queden hasta el final amigos suscriptores y es así como vamos a disfrutar miren, bajo la lluvia un rico pollito miren, pollito indio ya sancochándose para poderlo saborear en familia acá, miren así es de que esperando les guste el video y como les contaba pues así está el temporal acá, miren que bendición de Dios poder estar recibiendo este bonito temporal es una alegría tanto para mí como para cada uno de todos los salvadoreños porque creo que esto está en todo el salvador no sé en Honduras no sé en Guatemala no he visto las noticias pero esperando está lloviendo en muchos lugares para que estas plantas vayan saliendo adelante por eso es que dicen amigos que es bueno prepararse con leña rajada miren aparte de la leña que tenemos tapada con carpeta y que bastante leña y la tenemos por acá miren amigos adentro porque con leña las sopitas quedan más sabrosas amigos suscriptores cuando alguien de ustedes venga pues la vamos a cocinar con leña y ahora sí amigos se va a llenar el pozo que hicimos con Yamilek la chinita la vez pasada que creo que ese video no ha salido al aire pero que muy pronto lo van a ver y ahora sí amigos ya se van a llenar las parras de pipianes miren ya van a ver pipianes grandes porque ahorita están pequeñitos vean nada más ajá Yamilek ajá lo pido el temporal el cibo terminando de tener yo la ropa y se llena de temporal ¿a dónde tienes la ropa? que vimos lavado ayer y vean un montón de ropa que tenemos mojada hoy sí se le mojaron los vestidos a Yamilek miren amigos qué galán que sale a Yamilek a mí hay tú un pantalón medio miren hasta dos camisas de Rambo miren esas dos rosadas esa rosada y esa negra que está allá al frente así es que ahora ya me hoy sí está lloviendo es que según el temporal venía para el domingo la madrugada o sea mañana mañana y se vino hoy sábado hoy estaba estaba programado para mañana las noticias y salió que se vino lloviendo está pero qué va a hacer usted así como está lloviendo ¿qué salientó a usted? algo calientito una sopa de pollo ya la vamos a mostrar que ahí está en el fuego ya la mostré una vez y ahorita dije ya que la vuelva a mostrar la sopa que nos vamos a favorear y aquí le va a aplicar los pimpiáncitos los primeros que están dando las parras sí los primeros que están dando las parras miren amigos vamos a hacer un topón ya con esta lluvia se van a aumentar el valle marina van a calmar los palos sí van a calmar las parras miren qué bonito están tan tiernitos recién saliditos recién cortaditos de las parras antes de venir a la lluvia los cortamos sí cabal es así como comenzamos a saborear estos ricos pipianes de este año amigos de este invierno a ver si ya va para la sopa cuando esté ya bastante blando el pollo va allá mi consal va a comer allá mi allá mi hoy ya va a comer con sal esa es la mía esa es la mía es que hay dos es que son dos pollos no hay que la pedacear por imitar la pechuga miren amigos un caldito de estos bajo la lluvia les digo saluditos para José Hernández José Castro Castro cuando vengan amigos les vamos a hacer una sopa así más si está lloviendo como ahorita vaya mi y viene el tiempo de temporada ahí se ve negrito no porque está chelita está oscuro está oscuro como está o cuatro pero cuando hay sol lo bueno lo bueno lo bueno amigos suscriptores lo bueno que vamos a saborear esta sopita bajo la lluvia miren vean nada más imagínense que hay un platito de sopa con unas tortillas que ya luego las van a hacer porque ya tienen allí pues nomás que bajan la sopita o ya las hicieron no sé en la cocina de adentro saborear una sopita miren amigos bajo la lluvia dice la chinita papá yo tengo frío porque a bañar me bañé a tiempo que venía la lluvia estaba bañando a la chinita Yamile ya había bañado y me dice pues tengo frío papá ajá ¿te con frío? si ya no no son frío porque siempre se viene temporal tremendo temporal va chinita si se viene temporal la ropa que no fuera bien porque ya no se viene terminando la lluvia pero para las mil para gran abono para los cultivos así y porque para que sigan echando los parros de ayote va a llegar chinita miren miren amigos esa gran parra de ayote que tenemos ahí y allá afuera tenemos pipianes en abundancia ahorita están pequeños nomás los grandes que habían los sacó marina hace unos 15 minutos porque esto se acaba de venir esta temporada como los vieron ahí en la sopita se van a ir ahí tenemos la parra de chipilín miren amigos puro chipilín miren de verdura acá en el campo ese es lo bonito chinita hay de todo un poquito ahí tenemos chipilín para la sopa ayotes chichiquín para tomar agüitas para algún dolor anona de la colorada tenemos ahí miren pero hoy este año no he hecho nada porque no lo no lo curamos pues el palito había que curarlo con tiempo tenemos palos de limón indio ahí está miren al frente tenemos una papallera amigos que vean tenemos 12 palos de papaya ahí de este de este invierno y es así como saboreamos papayas cuando ya están de toque así es de que vamos a ir a mostrarles acá para el otro lado como está la lluvia así es que esperándose les gusta el video amigos se suscriban a yasmín familia y a yasmín garcía gracias por el apoyo y como ya estamos viejitos miren amigos ahí tenemos colgados los boleros están en buenas condiciones los tacos que usábamos para el fútbol así es de que vamos a aprovechar bajo la lluvia bueno nosotros está bajo la lluvia porque sentimos el teléfono así como está de bonito todo el llover el temporal pues para enviar un saludito allá para los pinos de roma allá walter garcilla y todo el personal que trabaja allí para don jose hernández en esas panaderías en esos restaurantes donde comparte la alegría trabajando junto a sus compañeros de trabajo para jose castro castro allá en en virginia ahí para marvin ayala en dallas texas sus niños su esposa su madre y toda su familia saludamos allá jose solís que se nos ha perdido el amigo jose solís esperando le guste el video amigo solís ahí como puede ver ya tenemos la primera máquina para moverlos hacer videos gracias al apoyo suyo esperando siga viendo los videos don jose glendo solís don jose amaya allá también o sea un saludo para todos amigos para todos todos los que nos ven pues y los que no nos ven pues que se suscriban y los apoyen es gratuitamente la sufición y yo sé que pasarán bendecidos de la mano poderosa de nuestro Dios y contarles que rambito pues estaba ayudándole a Juan Pérez cuando se vino al agua saluditos para don el mer allá el mexicano pero se me olvida el apellido ahí está don el mer que hoy en la mañana me estuvo mensajeando pues aquí estamos nosotros siempre humildemente haciéndole videos don el luna algo así como que tiene don ifraín su padre deseándole que le vaya súper bien en la pesca y para Aristides para Enzo Verónica y su hija y más familia bueno como ya les había dicho un saludo para todos no quiero que se me quede nadie sin agarrar su saludito con tales de que estamos siempre con el propósito de compartir con rambito pues alguna comidita rica que hagamos si viene por allí pues ya más tarde ahí tendrá su platillo de sopita de pollito indio como lo hicimos la vez pasada en la milpa y así está quedando de rico miren amigos la sopita ya va a estar marina ya va estar ya va a dar un pedazo de pechuga marina con gusto dígame con mucho gusto claro es lo bonito tener leñita va si es bueno bueno y por acá vamos a ir dejando el video y a mi le espero que les guste que les guste mucho y puedan dejar su like su comentario así que sería hasta el próximo video bendiciones bueno ahí estamos los despedimos chinita ya barriendo ahí estamos bendiciones a todos y esto sigue amigos así va a estar todo el día miren así dicen las noticias barriendo y hasta el próximo video amigos suscriptores bendiciones a todos a todos